Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video. En julio del año pasado me llegaron varias herramientas de la marca Craftsman y como muchos saben, Craftsman ya es parte de la familia del grupo Stanley Black & Decker, los cuales tienen otras marcas, por ejemplo, DeWalt. Así que cuando pasó a ser parte de esta familia, fueron mejoradas, lo cual es bueno ya que la línea pasada de Craftsman la tenían ahí algo abandonada. Así que fue mejorada. Desde entonces me han llegado preguntas y ahora que ya se está comercializando en México, por ahí Walter Álvarez de la caja de herramientas puso un video, un video en vivo donde estaba en una tienda mostrando las herramientas que ya se están comercializando de esta marca. Así que pues va a haber más preguntas y esto es lo que yo pienso de la marca Craftsman. Desde que llegaron, al día siguiente me las llevé a trabajar en una de las instalaciones más grandes que he hecho y creo que el 70% de la instalación de esos muebles fueron hechos con Craftsman. Así que yo no tuve ningún problema, incluso cuando estoy usando estos taladros, siento que estoy usando uno de la marca DeWalt, pero en color rojo, ya que su ergonomía, sus plásticos, sus gomas, incluso su diseño es muy parecido al de DeWalt. Por aquí tengo algunas herramientas de DeWalt, voy a colocarlas a un lado simplemente para que vean que es muy parecido a este diseño. Este modelo llegó en una caja de cartón, dentro de la caja venía una maleta de tela con su cargador, el cual dice aquí 20 volts y 12 volts. Baterías, venían dos baterías, pues la herramienta principal que sería uno de impacto con su gancho y el taladro rotomartillo con su gancho. Ahora, ahorita que estaba viendo en internet, la única tienda que los vende aquí es la marca Lowe's y tienen tres kits, tres modelos. Este sería el más completo con el taladro rotomartillo. El siguiente sería muy idénticos, la única diferencia es de que el taladro no es rotomartillo, solo es taladro atornillador y el siguiente kit más sencillo incluso cambia su forma un poco. Así que al menos hasta ahorita conozco esos tres modelos. Y de hecho me di cuenta que el modelo de en medio tienen un descuento de 50%. Este video no es patrocinado por Lowe's, simplemente me di cuenta y pues creo es una ganga. Bueno, así es como viene. Voy a acercar un poco más la cámara para verlos más de cerca porque nuevamente yo lo siento como un DeWalt en color rojo. Son taladros con motor sin carbones, eso también es algo bueno. No sé si el más sencillo era sin carbones, ese kit. Así que vamos a acercar la cámara, vamos a ponerlos a un lado de los de DeWalt. Nuevamente no podría comparar exactamente porque, aunque DeWalt también tiene algunos kits más sencillos que otros, no tengo uno que sea exactamente el que tenga la misma potencia. Vamos. Y bueno, así es como se ven más de cerca, vamos a empezar con el de impacto. Nuevamente es motor sin carbones, sus plásticos y sus gomas están muy buenos. Aquí su leyenda de hecho en Estados Unidos con componentes globales, ahí no sé si sea mercadotecnia o qué. Yo antes pensaba que si una empresa en Estados Unidos compraba todos los componentes en otros países y contrataba gente en Estados Unidos para que ensamblaran, ellos iban a tener algún incentivo por crear trabajo en Estados Unidos. Pero aparentemente no es así. Entonces, pues ya no sé si solamente es mercadotecnia o qué, porque nuevamente, hecho en Estados Unidos con componentes globales, lo cual significa todas sus partes lo más posible es que estén hechos en China. No soy chinofóbico, pero hay muchas personas que quieren barato con calidad europea y pues eso va a ser muy difícil. Pero bueno, aquí viene la entrada para tus puntas de un cuarto hexagonal, tres luces LED que se van a accionar a la hora de apretar el botón, el cual va a ser el gatillo para que gire y con este vas a cambiar de izquierda o derecha. En la parte de abajo vienen tres velocidades. El gancho lo puedes colocar izquierda o derecho, eso no importa. Y las baterías vienen ahora ya con su indicador de carga, lo cual es algo muy bueno. Aquí honestamente no sé si venían con una batería de 2 amperios o de 1.5. Esta es uno de 1.5 y esta es de 2, ya que me llegaron varias herramientas y después las anduve cambiando y ya no supe qué fue. Pero bueno, el modelo de este taladro, recuerden que el modelo de un taladro y después el modelo del combo, el que viene en la caja. Pero este taladro es CMC-F820 y nos marca 3,800 impactos por minuto y como tiene tres velocidades, la primera es de 0 a 1,300 revoluciones por minuto, la segunda hasta 2,600 y la tercera hasta 2,900. Así es como se ve. Ahora los voy a colocar a un lado de los de DeWalt, simplemente para que se den cuenta que pues son muy parecidos, casi casi una copia, lo cual pues es bueno porque estoy seguro que este va a ser más económico que con la marca DeWalt. Ahí está. Es otro modelo. Solamente este que son del modelo atómico es un poquito más pequeño, pero si se dan cuenta. Incluso las luces. Ahí está. Ahora, este se supone que tienen más poder, pero pues no tanto como para que sea mucha diferencia. Por ejemplo, revoluciones por minuto en el de DeWalt, máxima 3,250. En el de Craftsman, máxima 2,900. O sea, es poco. Impactos por minuto 3,800. Lo mismo que en el de Craftsman. Ahí está. Entonces, nuevamente, si estás en busca de un buen combo, creo que estos serían una buena opción. Ahora, los taladros o este taladro. Nuevamente, sus plásticos, sus gomas, muy buenas. Motor sin carbones. Dos velocidades mecánicas. Aquí, según yo, son 14 niveles de torque. Porque vamos a decir 11, después una raya 13. O sea, que esa raya sería el 12. 13 y luego otra raya. Así que serían 14 niveles de torque. ¿Para qué son los niveles de torque? Supongamos que quieres poner un tornillo, pero no quieres que se pase, que quede al ras. Ahí seleccionas el torque. Así que a la hora de apretar el gatillo, este se va a detener. Dependiendo el número de torque. Entre más grande el número, va a ser más difícil que se detenga. Entonces serían 14. La siguiente sería taladro atornillador. No se va a detener. Y el siguiente sería el taladro rotomartillo. O sea, de que aparte de que va a girar, también va a golpear. Por si estás haciendo alguna perforación en concreto. Ahí está. Gancho lo puedes cambiar izquierdo o derecho. También el gatillo. Para cambiar de dirección. Ahí está. Ahora vamos a ponerlo a un lado de DeWalt. El problema aquí es de que no tengo uno que sea muy parecido a estas características. Está este, que sería el atómico. El modelo atómico es más pequeño. Pero si se dan cuenta, es muy parecido el diseño. Este sería el más potente que tiene DeWalt hasta ahorita. Un poco más grande. Pero nuevamente. Creo que... Es DeWalt en color rojo. Ahora, solamente para darte una idea. Este nos marca revoluciones por minuto. De 0 a 600. La 1. Luego la 2. De 0 a 2100. Que, bueno, serían revoluciones por minuto. Recuerda, son dos velocidades. Este trae tres velocidades. Pero para darnos una idea. Sería de 0 a 450. El mínimo. Y este es 0 a 600. Es el mínimo. Después 0 a 1300. Y después 0 a 2000. Y este llega hasta 2100. Después aquí abajito nos marca el de taladro percutor. Y el máximo sería 2250. El máximo de este es 2100. Y luego BMP, Blows per minute. Nos marca 38250. Y este 35700. O sea, están muy cerca. Nuevamente, necesitas todo ese poder. O nada más quieres decir, tengo un taladro con el máximo poder. Y bueno, pues así es como viene este combo. Déjame un mensaje. Dime qué piensas. Déjame un mensaje. Si es que sabes. Si es mercadotecnia nada más lo que dice hecho en Estados Unidos con componentes globales. O en verdad, las empresas tienen alguna ayuda del gobierno por estar contratando gente y crear más empleo. Quizá. Ojalá. Así que ahí está, señores. Otro kit en el mercado. El cual, pues a mí se me hace muy bueno. Ahora lo que quiero hacer es conseguir un kit de Stanley y un kit de Power Cable. Para ver qué tan parecidos son. Y no sé si las baterías podrían funcionar. Porque las baterías de Craftsman y de Stanley y de Power Cable son muy parecidas. Así que eso es algo que quiero checar. Muchas gracias por ver este video. Ojalá te sea de ayuda. Te lo recomiendo. Eso sí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.